Hola a todos, mi nombre es Lourdes, la periodista con el mejor trabajo en la revista Ella, quien este año es patrocinador oficial del Mercedes-Benz Fashion Week. Chicas, las invito a que se presenten ante las cámaras. Hola buenas tardes Lourdes, mi nombre es Jenny Hernández. Lourdes, mi nombre es Cindy Hernández y nosotros somos de la marca Mosch & Men's World, que como bien lo dice, es una marca para caballeros. ¿Cómo se llama la colección con la que nos sorprenderán? Sí, nuestra colección se llama Hippie College. Háblenme un poco más sobre ella, ¿en qué se inspira? Bueno, esta colección está inspirada en una fusión del deporte ecuestra, de la disciplina hípica, junto con los cocheros antiguos de Gran Bretaña e Inglaterra, que son los que alaban los carruajes de la realeza. ¿Cómo logran combinar esta disciplina e historia con el hombre actual? Bueno, estamos queriendo traer un poco de esa inspiración de época a la modernidad y queremos darle a los caballeros un poco más de versatilidad, unas opciones diferentes para tener en su guardarropa y que sea algo ready to wear y fácil de combinar. ¿Qué materiales utilizaron para la colección? Bueno, en Mosch & Men's World tratamos de utilizar también bastante tipo de materiales, sin embargo, esta colección tiene mucho de perciopelo, cuero, plásticos, y llevamos un poco de estampado también, y telas estrella. ¿Cómo se diferencia esta colección de otras que han realizado? Esta es la primera colección en la que nosotros presentamos algo que no es el típico traje clásico, pero en esta ya incursionamos un poco en hacer ropa diferente, que no sea solamente para trabajo, sino que también sea como tener manera ready to wear, que tú puedas utilizar para cualquier ocasión y que se salga del contexto de lo que utilicen en la manita. Compartan con nosotros una experiencia graciosa que tuvieron al realizar la colección. Una de las polainas. Podría ser. Bueno, estamos elaborando unas polainas, ¿verdad?, para la pasarela. Pero, paréntesis, porque las polainas, para que te quede claro, ¿verdad?, son el accesorio que se utiliza como para simularte una bota. Entonces, en el taller, ¿verdad?, ahí nos ponemos a estar bromeando con las polainas, y llega un cliente y olvidamos que andábamos puestos a las polainas. Parecíamos un vaquero recibiendo al cliente. Arre, arre, vaquero. Amigas, fue un gusto tenerlas aquí. Las veo en el Fats on Week. Bueno, te agradecemos por esta invitación, por esta entrevista. También agradecemos por la participación en Mercedes-Benz a todos los patrocinadores, a los medios, a todos los que están involucrados en toda la producción de Mercedes-Benz. Estamos muy agradecidos. Y mira, que de tanto correr es roto los tacones. ¿Y en mí quieres decir algo? Y quizás cerrar con, bueno, una parte de nuestra prensa, ¿no?, que es que nosotros siempre tratamos de, o no, dicho, no queremos solamente decir hombre, sino que queremos crear tendencias que salgan un poco de los misterios tipos masculinos y de acción con los tíos regularmente, y hacemos piezas, pues, a la medida para que todos puedan sentirse bien. Me encanta. ¡Gracias!